Y ahora vamos a pasar a una mesa en la que se os va a presentar gran parte del trabajo que hemos estado elaborando en la SEPCA a lo largo de todo este tiempo desde el inicio de nuestra formación. Bueno, la mesa que se titula precisamente la presentación de grupos de trabajo de la SEPCA la va a presentar doña Mercedes Rueda Lizana, nuestra vicepresidenta por Andalucía Oriental de la SEPCA y en la que van a participar los diferentes grupos de trabajo de calidad asistencial presentada por José Luis Benítez Ortega, psicólogo clínico de la Úsmida de Juan Ramón Jiménez, Psicología clínica y atención primaria presentada por doña María Muñoz Morente de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental de la Axarquía, el grupo de Neuropsicología presentado por don Bartolomé Marín Romero de la Unidad de Gestión Clínica del Hospital Universitario Virgen de las Nieves, el grupo de adicciones presentado por don José Miguel Martínez González del Centro Provincial de Drogodependencias de Granada y el grupo de equipos de tratamiento intensivo comunitario que va a presentar doña Mayela Prieto Jaime de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental de Torre Cárdenas de Almería. Adelante Mercedes. El micrófono, Mercedes. Pues buenas tardes y gracias Leire por darme paso y muchas gracias a todos, a todos los socios y no socios que están aquí en nuestra primera jornada. Para mí desde luego es un honor y es un orgullo poder coordinar esta mesa y poder facilitar el acceso a todos los compañeros del gran trabajo que han hecho un número importante de socios en estos grupos de trabajo durante este tiempo. Como somos muy conscientes de que se ha retrasado el tiempo, que vamos con retraso en el tiempo y como Leire también me ha ayudado a la hora de presentar a los compañeros en la mesa, voy a intentar reducir al máximo el tiempo. Comparto la pantalla simplemente para que veáis. Bueno, como ya se ve, pues vamos a intentar ahorrar tiempo. Los dos compañeros primeros, tanto María como José Luis, o José Luis y María que van en este orden, van a intentar también reducir su tiempo. Yo deciros unas palabras de lo importante que es para nuestra asociación estos grupos de trabajo. Tanto la Asociación General como la Junta Directiva consideran que estos grupos son los instrumentos esenciales y más importantes para potenciar y avanzar en la actividad científica y divulgativa que tiene esta Sociedad Científica de Psicología Clínica. Durante estos tres años han estado activos en distintos momentos, han estado activos cinco grupos y en este momento hay nuevas propuestas. Estamos en una fase de desarrollo, estamos en una fase de desarrollo y somos conscientes que nos queda un camino importante para difundir más estos grupos y para articularlo mejor. Uno de ellos es crear una normativa interna de la sociedad que regule bien su funcionamiento y que cada persona, cada coordinador y cada socio participante sepa a qué se compromete y cuáles son los compromisos y cuáles son los beneficios que puede aportar y qué cosas la Junta Directiva puede pedirle. También queremos desarrollar un sistema de acreditación y certificación de estos grupos de trabajo para que los socios puedan tener un beneficio a nivel de currículum por estos trabajos. En general pensamos que es importante generalizar la cultura de la participación de todos los socios en este trabajo de SESCA. Por eso, las funciones que consideramos que tienen estos grupos de trabajo, la principal de ellas es contribuir al avance de los tratamientos psicológicos especializados y su implantación generalizada en el sistema sanitario público de Andalucía. Por supuesto, otra función importante y lo hemos demostrado en este último año es el hecho de desarrollar documentos bien fundamentados científicamente que puedan servir a la administración en la toma de decisiones para mejorar la calidad de asistencia. Este aspecto de coordinación con la administración es algo que nos mueve principalmente a esta Junta Directiva. Por otro lado, otra función es esa mejora continua de la contribución a la calidad en la atención en general en el sistema sanitario público y la accesibilidad de la población a la calidad asistencial. Otra función es elaborar estudios, guías, protocolos, la participación en nuestros procesos asistenciales integrados, etcétera, que tengan que ver con esas áreas científicas propias de la psicología clínica. Y por último y resumidamente creo que la función más importante es hacer un esfuerzo más en la traslación de esa evidencia científica tan importante e ingente que hay en los tratamientos psicológicos con un grado de evidencia máximo y cómo podemos hacer esa traslación para que toda esa cartera de servicios de tratamiento psicológico específico estén generalizados en la cartera de servicios del sistema sanitario público. Bueno, los grupos que están en marcha son estos, que vamos a ir presentándolos uno a uno y presentaré más detenidamente a cada uno, pero quería deciros que hay nuevas propuestas de grupos. Hay grupos que ya se han iniciado como un grupo PIR para darle unos espacios a los residentes, un espacio propio de evaluar su situación y de proponer mejoras. También otro grupo que está ya formado de las tutorías de los PIRES, lo mismo, para poder avanzar en problemas que hay en la formación especializada, tanto como en el número de plazas que están acreditadas, como otro aspecto del funcionamiento general. Hay otra propuesta de grupos de infancia y adolescencia, otro del grupo de violencia de género, que sabemos que son pocos compañeros, pero ahí están contratados por nuestras unidades de gestión clínica y con un ámbito provincial de intervención. El grupo de cartera de servicios e indicadores también nos parece muy importante evaluar cómo afecta eso a nuestra calidad de asistencia y qué mejoras pueden proponerse. También hay gran interés por el grupo de interconsultas de psicología clínica en los hospitales. Y, por supuesto, estamos a la espera de las propuestas que tengáis. Hay una serie de correos específicos para cada grupo que los tenéis en la página y cada compañero los va a poner en su presentación. Y también os pongo para que ya lo veáis, porque son los grupos que están en inicio y que están formándose para aquellas personas que tengan interés pueden contactar en estos grupos y los responsables de los grupos irán teniendo en cuenta sus aportaciones o sus peticiones de incorporarse a los grupos. Bueno, pues sin más demora empezamos con el primer participante en esta mesa redonda. La primera, el grupo es de calidad asistencial y lo presenta José Luis Benítez Ortega. José Luis Benítez es doctor en psicología, es facultativo especialista de psicología clínica y ha trabajado durante los últimos 11 años en la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil de Huelva. Él fue promotor de nuestro comité organizador de esta jornada y también fue vocal por Huelva hasta hace pocos meses. Así que José Luis, cuando quiera, puede empezar tú con esto. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes a todos. A ver si se puede ver bien la presentación. Creo que no se puede ver, ¿no? No sé si me oís ahora. José Luis, es que me parece que está en la última diapositiva. Entonces, si te vas al principio... Sí, ahora se ve el escritorio. Esa pantalla no es mía. No, es que esa es la mía. Ah. He dejado de compartir, pero no lo ha... Ah, vale, vale. Prueba ahora, José Luis. Vale, vale. Bien. Creo que se puede ver bien, ¿no? Sí, ahora perfecto. Vale. Muy bien. Pues yo voy a hablar en nombre de los compañeros que componemos el Grupo de Trabajo en Calidad Asistencial de la SEDCA. Y, bueno, este grupo de trabajo se formó en el comienzo mismo de nuestra sociedad. El día 24 de febrero de 2018, aunque antes habían habido otras reuniones preparatorias, ¿no? Pero aquella fue la reunión, digamos, fundacional de la SEDCA. Y desde el primer momento, pues, una de las primeras tareas que se hicieron fue formar el Grupo de Calidad Asistencial. Y tiene bastante sentido que eso se hace. A ver, porque si nos vamos a la página web de nuestra sociedad, entramos en el apartado de los objetivos, pues podemos ver que el primero de los objetivos que se marcan ahí es promover la calidad de los tratamientos psicológicos en los servicios públicos de salud. Es decir, que promover la calidad asistencial es un objetivo fundacional de esta sociedad científica. Había preparado, bueno, esta lista para que conocieras a los componentes, a los compañeros que componen, el grupo de calidad, pero como vamos mal de tiempo, no me voy a detener a leer los nombres de cada uno. Después vamos a pasar un correo electrónico en el que podéis usar para ponernos en contacto con nosotros si queréis colaborar y no es necesario ver los datos de cada uno de los niños, ¿vale? Y así vamos adelantando. Bueno. Cuando los clínicos oímos hablar sobre calidad asistencial, metodología para la evaluación y la mejora de la calidad asistencial, es fácil que pensemos en esta metodología como una herramienta específica para las personas que trabajan en el terreno de la gestión, de la organización, de sistemas sanitarios, de unidades de gestión clínica. Pero lo cierto es que si revisamos documentos que son de referencia para nuestra especialidad, y digo de referencia porque en ellos se detallan cuáles son las competencias, las funciones, las tareas del psicólogo clínico, pues nos podemos encontrar con lo siguiente, por ejemplo, en el programa de formación de nuestra especialidad vamos a encontrar numerosos apartados y capítulos donde se le dice con claridad que la calidad asistencial, su evaluación, su mejora, es una de las competencias del psicólogo clínico. No lo vamos a leer todo, ¿verdad? Pero aquí os estoy poniendo algunos de esos apartados. Lo mismo nos vamos a encontrar si consultamos, por ejemplo, el manual de competencias profesionales del psicólogo clínico elaborado por la AXA. Digo elaborado por la AXA, pero no hay que olvidar que en la elaboración de estos manuales participan profesionales especialistas de la psicología clínica. No es un documento que surja de personas ajenas a la especialidad. Y ocurre lo mismo que con el documento anterior. De nuevo, podemos ver diferentes apartados donde aparece claramente cómo la evaluación de la calidad, de la calidad asistencial es una de nuestras competencias. Es decir, que esta tarea, esta función de evaluación de la calidad asistencial forma parte intrínseca de nuestra especialidad. Y cuando un colectivo profesional obtiene un reconocimiento legal de cuáles son sus funciones, sus competencias, no solamente adquiere, no solamente adquirimos el derecho a practicarlas. Adquirimos también un compromiso de asumirlas, de asumirlas y de desarrollarlas. Eso es lo que tratamos de hacer en este grupo de trabajo. Y para conseguirlo, pues digamos que nos hemos planteado un par de estrategias básicas. Si en la SEPCA queremos conseguir ser algo más que un foro de intercambio de noticias, de inquietudes, de opiniones, y queremos pasar a ser algo más, tenemos que hacer otras cosas diferentes de las que hacemos. Por supuesto, antes que nada tenemos que ser un foro de intercambio de ideas, de intercambio de opiniones, por supuesto. Ese tiene que ser el inicio. Pero después tenemos que pasar a hacer otras cosas. Una de ellas, que es básica, es investigación. Tenemos que hacer investigación, tenemos que hacer ciencia. No tenemos que olvidar que nosotros no somos, la SEPCA no es un foro de amigos de la psicología, la SEPCA es una sociedad científica. Entonces, una prueba del compromiso que en este grupo de trabajo tenemos con la investigación, con la ciencia, es la investigación que estamos desarrollando actualmente, que es la encuesta sobre calidad asistencial por especialistas en psicología clínica en el sistema sanitario público de Andalucía. Y es una investigación que se encuentra bastante avanzada en su desarrollo. De hecho, ya hoy a la una y media estaba previsto, o sea, más tarde imagino, tenemos previsto hacer una exposición, una descripción breve de los primeros resultados que hemos encontrado, que estamos encontrando en esta investigación. ¿De acuerdo? Y cuando concluya este estudio, el siguiente paso será continuar con esta línea de investigación. Un siguiente paso, por ejemplo, sería diseñar un cuestionario dirigido a los usuarios, a que estos puedan acceder fácilmente en Internet, de forma anónima, para incorporar también su visión a los sucesivos estudios que hagamos más adelante para revisar en el futuro, para monitorizar cuál está siendo la calidad asistencial de nuestro sistema sanitario público. Esta primera estrategia entendemos que es básica para poder avanzar en la siguiente. ¿Cuál es la siguiente? Pues construir progresivamente una relación de colaboración con el sistema sanitario público de Andalucía. ¿De acuerdo? Con el programa de salud mental, con distintas instancias del sistema sanitario público de Andalucía, para que el mensaje que tenemos que dar desde la SEPTA, pues influya y se acerque a nuestro objetivo de mejorar la calidad de situación. Entonces, la idea, al hacer esta presentación del grupo, es animar a todos aquellos compañeros de la SEPTA que piensen que tienen algo que aportar a este grupo de trabajo, a que se unan a nosotros y eso lo pueden hacer bien contactando con cualquiera de sus miembros o escribiendo a esta dirección de correo electrónico grupo.calidad.asistencial.arroba.sociedadsepca.org ¿De acuerdo? Y bueno, imagino que las preguntas se dejarán para el final, para después de todas las presentaciones de los grupos de trabajo. Así que doy paso a la siguiente compañera que entiendo que es María. Así es, José Luis. Muchas gracias. Muchas gracias por haber hecho el intento de reducir el tiempo y las preguntas se harán al final. Y como decían, los dos primeros ponentes, tanto José Luis como María, tienen después media hora que tiene una, como habréis visto en el programa, tienen cada uno media hora de una ponencia para presentar los resultados de estos grupos de trabajo. Así que vamos por ahora a reducir el tiempo, que las preguntas que vayan dirigidas a ellos las dejamos para las ponencias y ahora nos centramos en el tiempo final de esta mesa, nos centramos en los demás componentes. ¿Vale? Pues paso a la presentación de María, María Muñoz Morente, Fea de Psicología Clínica en Atención Primaria en la UGC de Vélez Sur del Área de Gestión Sanitaria Este del Málaga, las Acerquías. ¿Vale? Es vocal de Málaga por, vocal de Málaga para la Seca y también ha participado activamente en el Comité Organizado de estas jornadas. ¿Hay algún ruido de base? Pues ya doy paso a María. Muchas gracias, María. Muchas gracias, Mercedes, por la presentación. Para mí es un motivo de... es un honor y una alegría muy grande poder compartir este día con tantas y tantos especialistas en psicología clínica, ¿no? La presentación que hoy yo voy a hacer es de este grupo de trabajo de psicología clínica en... lo que no sé es compartir la pantalla. ¿Estás compartiendo? Solo dale la presentación en diapositiva. Pero se queda tapado. No, va a tener que ser así. Porque no... Arriba, arriba en el centro. Ya, ya, ya. Listo, está muy bien. Espérate ya. Vale. El grupo de psicología clínica en atención primaria. Un poco cuando nos planteamos este grupo, el objetivo que tenía en un inicio, en el 2019, era empezar a recopilar pues toda la información que había en torno a este tema, tanto a nivel andaluz como a nivel estatal. Veíamos que muchas comunidades autónomas ya estaban empezando a plantearse las primeras proposiciones no de ley. Son constantes los artículos, las presentaciones, las jornadas, los foros en los que este tema está continuamente debatiéndose. Quería hacer un señalamiento a nuestro compañero Juan Carlos Duro que siempre está en estos años teniendo muchísimo cuidado de que a nadie se le olvidara la palabra clínica cuando se estaba hablando de este proyecto. ¿Vale? La idea era que con toda esta información pudiéramos hacer un dossier, preparar todo un tipo de documentación para poder hacer una divulgación tanto a nivel del colectivo como de instituciones y como de la población en general. empezamos haciendo por parte del compañero David seguí una encuesta dentro del colectivo en Andalucía sobre el papel de los psicólogos y las psicólogas clínicas en atención primaria en el SAT. ¿Vale? Muchos de vosotros acordaréis de cuando nos pasó el compañero esta encuesta. lo que se veía es que era un espacio que estaba principalmente dedicado al tema del análisis de la demanda y en menor grado al tema de la formación pero que nuestras tareas asistenciales tanto a nivel de intervenciones psicoterapéuticas o de primeras consultas era casi inexistente. Sin que a la pregunta en concreto de si los centros de salud planteaban la necesidad de inclusión o incorporación en dicho espacio más del 70% de los compañeros de las compañeras que contestaron a la encuesta decían que sí que esa necesidad sí estaba presente dentro de de atención primaria y que era una necesidad manifiesta. Ya en el en el 2019 también desde el programa de salud mental empieza este movimiento de mejora en la atención sociosanitaria a la salud mental en Andalucía y dentro de este movimiento se crea un grupo específico que es el grupo en torno a la problemática ADS. En ese en este grupo se hace una propuesta de de la incorporación de la psicología clínica en atención primaria es un grupo donde donde participan tanto profesionales de salud mental como profesionales de atención primaria y donde se obtienen toda una serie de 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 resultados donde uno de ellos uno de los votados con más con más frecuencia es el de la incorporación de la psicología clínica en atención primaria. finalmente tras unos meses de de trabajo se eh llega llega la noticia la noticia de la creación de las nuevas plazas en psicología clínica de psicología clínica de atención primaria y muy recientemente ya eh 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 es una realidad esta plaza por una por cada UGC de salud mental y lo que se va a establecer como un estudio de pilotaje con la intención de que sea una práctica que se pueda ir generalizando en en el futuro eh ya dentro de 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 esta realidad de de la psicología clínica en atención primaria se sigue trabajando en cuanto a lo que tiene que ver con las funciones y con lo que viene tendría que ser la cartera de servicios de 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 este programa de psicología clínica en atención en atención primaria eh aquí es donde empieza el debate y donde desde el grupo de trabajo y desde sesca se comienza a a hacer propuestas propuestas que como ahora después las vamos a desarrollar de forma más detenida lo paso ahora así por por encima cartera de servicios que bueno le hemos hecho difusión yo creo que o ha llegado a través de diferentes foros cual ha sido la propuesta que que desde sesca se se ha hecho igual que se hizo llegar en su momento al programa de salud mental programa que en gran medida ha recogido muchas de de los muchos de los contenidos que que aparecían en nuestra en nuestra propuesta como ahora también ahora después lo vamos a desarrollar más detenidamente eh no me paro eh sí que también dentro de unos días el día 15 de marzo eh vamos a poder participar también eh en la jornada de psicología clínica en atención primaria donde se establece un punto de de encuentro donde podéis ir definiendo todas estas propuestas y donde también desde sesca desde el grupo de trabajo también queremos de alguna manera poder poder participar como antes decía Mercedes decía José Luis cuando entráis a la página de de sesca la página web encontráis todo lo que son los grupos de de trabajo y encontráis la dirección de correo y la forma para poneros en contacto todas aquellas personas que que queráis que queráis participar ¿vale? me detengo ya porque ahora vamos a a poder profundizar más en los contenidos así que si quieres Mercedes sigue adelante muchas gracias María por por abreviar ese tiempo todos hemos asumido que vamos a acabar media hora después pero por lo menos para no acumular más retraso gracias María por tu esfuerzo deja de deja de compartir pantalla y paso la palabra a Bartolomé Marín Romero el responsable del grupo de trabajo de neuropsicología Bartolomé Marín Romero es facultativo especialista de área es psicólogo clínico y trabaja en la unidad de gestión clínica de neurología y de neurocirugía del hospital de neurotraumatología y de rehabilitación de la de Virgen de las Nieves de Granada fue el primer psicólogo que fue contratado como tal en el sistema sanitario público andaluz así que José Bartolomé Bartolomé ¿está por aquí? ¿que no te veo? ¿se me oye? pero no te vemos no te vemos yo voy a cerrar si te vemos si es que lo tienes cierro adelante las preguntas todas al final vale pues muchas gracias Mercedes por la presentación y bueno un orgullo estar aquí con vosotros lo que ocurre es que tenemos tanta prisa que voy rápido he tenido que suprimir gran parte del material que había preparado pero es verdad que es que vamos muy deprisa de todas formas pues bueno lo que quede en el aire por las prisas pues me lo pregunté ya al final y ya está espérate no veo la la presentación ahora bien el grupo de trabajo de neuropsicología pues refleja la propia situación de la neuropsicología desde el punto de vista de la psicología clínica en nuestra en nuestra comunidad autónoma y de momento los dos únicos psicólogos clínicos que ejercen en el ámbito de la neuropsicología voy a empezar por mí que primero que empezó y después Rosa Rosa García en el hospital Torre Cárdenas en Almería que se incorpora recientemente a este ámbito de trabajo iba a hablar un poquito de la definición de neuropsicología no me voy a parar todos lo sabéis bueno pues neuropsicología estudia lo que es la conducta sujetos con daño con daño cerebral ¿no? y quería presentaros así rápidamente cuáles son las funciones del profesional de la psicología clínica en el ámbito de la neuropsicología y luego quería porque creo que es el miollo de la cuestión de lo que aquí nos trae cuál es el ejercicio cuál es la situación legal del ejercicio de la neuropsicología por parte de psicólogos especialistas en psicología clínica en el sistema nacional de salud y luego quiero que veamos una comparativa de un registro que intenté hacer aunque hablando aunque habiendo oído nuestra compañera Maite de Cataluña pues me queda un poco un poco frustrado bien lo que os decía las funciones del profesional de la psicología clínica pues incluyen lo que es la evaluación del perfil neuropsicológico en pacientes neurológicos con algún tipo de daño cerebral alteraciones en neurodesarrollo algún tipo de enfermedad médica incluye tratamiento pero que no se incluye aquí por ejemplo en Andalucía el asesoramiento a otras especialistas tanto para tareas asistenciales o clínicas como en tareas de investigación o la propia investigación desarrollada como es mi caso que estoy interesado en el ámbito de la calidad de vida de pacientes con epilesia y también en el caso de seurocrisis o crisis no epiléptica en el caso concreto de cuando salió la plaza que yo estoy ocupando en la actualidad pues las competencias que se veían lógicamente en aquel momento era formación acreditable en neuropsicología que ya sabéis que en España solamente puede ser a través de la guía de máster yo creo que estaba interesado porque en el ámbito donde yo trabajaba anteriormente veía que faltaba algo de ese asunto lógicamente pues tener experiencia en lo que es la evaluación y diagnóstico de pacientes con daño cerebral desde un enfoque basado en procesos cognitivos percepción, memoria, lenguaje de todos los aspectos experiencia en la evaluación neuropsicológica de pacientes neurológicos y ayudar sobre todo a lo que es al establecimiento del diagnóstico neurológico y experiencia en investigación luego el campo donde yo trabajo pues es muy específico porque está centrado en dos cesuras los cesuras ya sabéis son centros o unidades de referencia son muy específicos en Granada en concreto hay tres yo me dedico sobre todo a dos pero eso me impide que en algún momento pudieran requerir mis servicios para el tercero esos dos en los que yo estoy son en este sur de epilepsia refractaria y en este sur de trastornos del movimiento son cosas muy específicas lo que sí es cierto es que en los dos ámbitos pues te requieren evaluación preparatoria y evaluación posoperatoria para la toma de decisiones quirúrgicas y luego hay otro ámbito que se ha incorporado posteriormente que es la evaluación intraquirúrgica la evaluación neuropsicológica intraquirúrgica en distintas en distintas patologías neurológicas y ya se abarca mucho más ¿no? ¿Cuál es la situación del ejercicio de la neuropsicología en el Sistema Nacional de Salud? En la actualidad hay que decir que no existe una especialidad en el ámbito de la formación sanitaria especializada de neuropsicología es decir de forma oficial no existen los neuropsicólogos ni las neuropsicólogas es decir podemos hablar de una disciplina científica podemos hablar de una disciplina académica pero no la podemos entender como una especialidad sanitaria dentro de la formación sanitaria ¿qué ha pasado? esto da lugar aquí como se suele decir a río revuelto ganancias de pescadores ¿qué ocurre? pues determinados entes determinadas entidades intentan hacer acreditaciones que de alguna manera establecen unos criterios para esas entidades acreditar quién sabe y quién no sabe neuropsicología hubo varios intentos la primera si no recuerdo mal fue la del consorcio de neuropsicología que fracasó luego la sociedad española de neurología también tuvo otro intento en fin al cabo los neuropsicólogos los psicólogos que estamos en este ámbito pues tenemos mucho contacto con la neurología con los profesionales de la neurología intentaron hacer otro intento de acreditación que también fracasó y la que algo más está avanzando y donde se están poniendo más empeños por parte del colegio es la del colegio oficial de psicólogos donde hay un debate muy vivo que os enseñaré ahora pero aquí está donde efectivamente y como os decía antes nuestra legislación de la que antes ha hablado nuestro compañero José Luis pues solamente habla de una de una formación sanitaria especializada que es la psicología clínica a la que se accede lógicamente desde el título de psicología y porque yo hablo de psicólogos clínicos o psicólogas clínicas que se dedican al ámbito de la neuropsicología porque según nuestro código odontológico aparte de la responsabilidad penal que conlleva al atribuirse títulos que no existen dentro del ámbito de la formación sanitaria constituye una grave violación de nuestro código odontológico pero no solo eso sino que la propia ley de la dependación de profesiones sanitarias pues evidentemente vuelve a recordarnos que solo pueden utilizarse las denominaciones de títulos especialistas cuando se consiguen de acuerdo a la ley que regula lo que es la formación sanitaria especializada con el objeto de no inducir a error ni a malas interpretaciones por parte de los usuarios y de nuestros pacientes ¿no? A raíz de ese intento de las acreditaciones yo que fui responsable por un tiempo del grupo de neuropsicología de Ampir pues pedí información decir al ministerio el ministerio pues interesó porque desconocía ese tema de las acreditaciones no sabía exactamente qué era y entonces pues me comunicó que en ese mismo momento pasaba a pedirle información al colegio de psicólogos para que le informaran sobre esas acreditaciones y además no solamente lo anterior sino que la propia dirección general de organización de las profesiones sanitarias habla que la atención a los trastornos neuropsicológicos posiblemente una definición muy acertada aunque tiene debate pero bueno no es el momento ahora pues debería llevarse a cabo de distintas o podría llevarse a cabo desde un entrevista de Gart desde distintas especialidades sanitarias ¿no? como podría ser la neurología la psiquiatría medicina física o rehabilitación y como no por los psicólogos clínicos o los psicólogos especialistas en psicología clínica ¿no? Incluso recurriendo al tema de las competencias de los psicólogos sanitarios pues argumenta que no forma parte de sus competencias la atención a los distintos a los distintos trastornos neuropsicológicos ¿no? Por tanto termina argumentando que esas acreditaciones no tienen efectos profesionales ni habilitan para el ejercicio independiente y regulado de la neuropsicología y lo reconduce al ámbito de las distintas especialidades de salud eso lógicamente salió en prensa hubo mucho revuelo y aquí está alguien antes incluso puede que yo pero no lo recuerdo bien por eso no me voy a introducir la autoría alguien consultó qué papel desde el punto de vista profesional tenían los másteres en neuropsicología y el propio ministerio el subdirector general del ministerio pues volvió a recordar que el máster los másteres de neuropsicología no tienen efectos profesionalizantes entonces comento todo esto un poco porque este es el debate y gran parte yo creo de los problemas que hay en el ejercicio profesional lógicamente nuestro colegio pues inmediatamente se puso a la defensiva entonces pasó a a decir que ya te habían preguntado eso que que empezaron incluso a ridiculizar la utilización esa que yo he dicho de trastornos mentales neuropsicológicos que se dedicaran a trabajar por el ámbito de la neuropsicología que había hecho mucho daño en las presiones a los trastornos neuropsicológicos y una cosa que es contradictoria según uno vea la fuente de información pues decía que el título el tema de las acreditaciones solamente servía para el ejercicio para la incorporación a las secciones profesionales del colegio de psicólogos algo que era falso porque yo soy miembro de la sección de neuropsicología y yo no he pedido la acreditación y por comentaros esto que no deja de ser bueno en este ámbito de la neuropsicología pues claro aquí entra quien quiere quien sale esto es una tesis doctoral donde dirigida por un profesor lógicamente por un catedrático de una universidad muy prestigiosa donde la alumna la doctoranda termina concluyendo que es una lástima casi que en España no se pueden hacer que la neatomía es con pacientes despiertos debido a que los neuropsicólogos como ellos se denominan que no son psicólogos clínicos no pueden entrar del quirófano cosa que es falsa porque ya digo que aquí en Granada se hace granatomía con pacientes despiertos y no solamente en Granada sino en 5 o 6 hospitales más que yo sepa donde están compañeros nuestros por tanto ya voy con prisa es verdad que la neuropsicología no forma parte de la parte obligatoria de nuestros compañeros que se dedican que hacen la especialidad de psicología clínica pero si creo que que esa formación es decir en 5 meses o 4 mejor dicho será mucho más completa indudablemente que la que se pueda dar en el mejor máster de España en todos los másteres juntos y aquí os quería resumir es verdad y lo siento le pido disculpas a la compañera de Asturias porque esto es un registro que hicimos a través de la estrategia de bola de nieve y demás este es el número de facultativos de psicología de psicología clínica que se dedica al ámbito de la neuropsicología en España y como podéis ver Madrid se sale además donde no solamente se dedican al diagnóstico sino que también hacen neurorehabilitación y estimulación cognitiva y nuestra comunidad autónoma que solamente tiene dos para toda Andalucía es igual es cierto que estamos en consonancia con otras comunidades autónomas pero no podemos olvidar que la comunidad autónoma de Andalucía es la que más habitante y más extensión ¿cuál es nuestro futuro? dependencia funcional de salud mental dependencia de neurología como en mi caso habrá servicios propios de psicología clínica o habrá servicios propios de neuropsicología el tiempo dirá creo que hay mucho trabajo por hacer y en ello estaremos y os animo a que nos ayudéis al desarrollo de este grupo voy con prisa si hay todo lo que queráis preguntarme pues aquí estoy muchas gracias muchas gracias Bartolomé y gracias por el esfuerzo de reducir tiempo pues a continuación voy a presentar la siguiente mesa que es sobre salud mental y adiciones el coordinador de ese grupo de trabajo es José Miguel Martínez González es doctor en psicología es especialista en psicología clínica trabaja en el ámbito de la drogodependencia desde 1993 participó en los grupos de mejora del programa de salud mental en diciembre del 19 y bueno tiene un amplio currículo de investigación y de publicaciones que en otro que bueno que voy a a cortar vale así que muchas gracias José Miguel por tu preparación y tu compromiso en estos grupos desde que te hiciste socio de SESCA y bueno y adelante con tu presentación bueno voy a voy a compartir lo primero de todo es que me gustaría agradecer no sé si se está bien compartida porque no por eso me decía falta que inicie la presentación para ver la pandemia no sé por qué no me deja no me deja arrastrar a ver ahora perdonad yo quería agradecer sí quería agradecer el hecho de que SESCA haya abierto sus puertas ¿no? a los que trabajamos en drogas ¿no? y creo que esto es un esto es un hecho que nosotros de luego creo que la mayoría agradecemos y en particular si me gustaría también agradecer especialmente a la junta directiva que hizo posible ¿no? el que los que los psicólogos especialistas en psicólogos clínicas que trabajamos en droga pudiéramos asociarnos a una sociedad científica que creo que merece mucho la pena y sobre todo la posibilidad incluso de crear un grupo de trabajo ya que espero que hoy por hoy se construye ¿no? para con objetivos muy específicos pero que acabe siendo un grupo que tenga un crecimiento a largo plazo ¿no? y creo que la sensación que yo siempre he tenido de verdad desde que formo parte de SESCA ha sido un acogimiento muy sincero muy abierto muy respetuoso y esto tiene su importe para poder opinar poder compartir y creo que para mí es un lujo poder compartir con el resto de psicólogos clínicos que trabajan en el sistema público sanitario bueno pues diferentes reflexiones que en definitiva puedan mejorar las intervenciones que hacemos en nuestro caso en el ámbito de adicciones seguramente esta primera participación en un grupo en específico adicciones es el primer paso para que pueda dar lugar a una integración satisfactoria bueno si veis el reino en adicciones realmente largo son 35 años pero bueno para que podamos hacer una foto muy rápida de cuál es nuestra situación el plan andaluzo de drogas este es el tercer plan andaluzo de drogas y adicciones tiene básicamente cuatro áreas que se han ido desarrollando fundamentalmente la inversión económica la red de adicciones se ha construido en torno al área de atención sociosanitaria pero también se han hecho esfuerzos importantes por desarrollar otras áreas como por ejemplo el área de prevención que también tiene hay personas destinadas al desarrollo de actividades de prevención fundamentalmente a nivel comunitario pero es importante tener en cuenta que también tienen su desarrollo a lo largo de estos años los planes andaluz el plan andaluzo de drogas tiene su sentido su desarrollo y se sustenta en la estrategia nacional de adicciones y esto es muy importante porque la estrategia nacional de adicciones a lo largo de los años ha ido sugeriendo progresivamente la posibilidad de meditar sobre los distintos planes regionales porque hay tantos planes de drogas como regiones y esto es otra cosa que va a ser importante a la hora de entender por qué puede haber esta diferencia de redes en adicciones y salud mental se creó también un observatorio en el que formé parte un tiempo pero que ahora mismo está en una fase de stand-by donde hay tres áreas fundamentales de formación de sistemas de información y de investigación la foto que mejor podría ser la opción de la red del centro de drogas es esta y una foto de muchos colores y esto es un verdadero problema cuando hablamos de procesos de integración fijaos ahora mismo las drogas las competencias en drogas están en la Consejería de Salud y Familias cosa que no siempre ha sido así y esto tiene mucho que ver con lo que ha pasado posteriormente las diputaciones las diputaciones provinciales tienen a su cargo los centros provinciales de droga de evidencia y el servicio provincial de droga de evidencia tienen a su cargo centros de día equipos de apoyo a las instituciones penitenciarias hay ayuntamientos que tienen conveniado y concertado y tienen a su cargo por tanto centros de tratamiento ambulatorio centros de día centros de encuentro y acogida el Servicio Andaluz de Salud presta dos unidades de desintoxicación hospitalaria en Granada en Sevilla y se ocupa de la dispensación del programa de metadona en atención primaria existe una agencia de servicios sociales y dependencia de Andalucía que se ocupa de la coordinación de la distribución de las comunidades terapéuticas y luego tenemos entidades sin ánimo de lucro que gestionan comunidades terapéuticas centros de dentro ambulatorio centros de encuentro de acogida viviendas de apoyo al tratamiento viviendas de apoyo a la reinserción viviendas de apoyo a enfermedades de SIDA programas jurídicos quiero decir todo esto significa que ahora mismo hay una gran variedad de instituciones que están participando de forma activa y son responsables de que las redes de drogas y el servicio andaluz de atención a la adicción esto significa también perdonad que haya una gran variedad de personas para distintas administraciones hasta 2019 las competencias en materia de adicciones recaían en la consejería de bienestar social que a su vez eran delegadas en las diputaciones y por eso la red de drogas de adicciones en Andalucía se ha desarrollado básicamente con el empuje con la adicación y con el interés realmente importante de las ocho provincias a través de sus diputaciones a partir de esta fecha hay un cambio considerable y las competencias pasan a la consejería de salud y familia esto es ahora mismo una situación compleja pero que no vamos a entrar ahora mismo a analizar pero que tiene que marcar realmente un paso importante que después voy a querer comentar un poquito mejor las zonas por las que se desarrollan ambas redes de forma paralela en los años 80 no siguen vigentes en la actualidad creo que el discurso yo casi llevo 28 años de la adicción y casi desde el principio esta cuestión de las dos redes siempre fue una cuestión anacrónica empezó a ser anacrónica en el minuto uno por tanto el sentir generalizado de los profesionales yo creo que va en la línea de meditar seriamente sobre la necesidad de que existan ambas redes de forma paralela al tratarse de una adicción de una enfermedad lo lógico es que sea el sistema sanitario público andaluz es responsable de ofrecer el cuidado la atención en condiciones de igualdad respecto a cualquier otra enfermedad y existen evidencias suficientes que el tratamiento de la patología dual y tengan en cuenta de que aproximadamente el 70% de los representantes presentan patología dual deben sustentarse en un modelo de atención integrado ¿vale? Los problemas derivados de la existencia de la red son diferentes básicamente podríamos sumirlo en tres pero fijaos en el 2002 se publica el primer protocolo de actuación conjunta ¿vale? aquello lo vivimos con cierta ilusión porque los problemas como digo de coordinación sobre todo de tratamiento de todo tipo de perfiles de pacientes era realmente complejo desde el principio en el 2002 va a ser 20 años aparece un protocolo con la intención de resolver esta dificultad de coordinación y fundamentalmente de responsabilidad o de corresponsabilidad respecto de la atención de determinado tipo de perfiles a los 10 años en el 2012 vuelve a surgir otra edición a mi juicio con muy poca añadido de lo que ya se había publicado en el 2002 y que da la sensación de que no ha resuelto el problema de tratamiento de personas con un perfil realmente que no tienen cabida ni en los recursos convencionales de salud mental ni en los recursos de adicción por tanto existen tres problemas fundamentales que siguen surgiendo y que siguen afectando a nuestros pacientes que son las demoras la duplicidad del programa y luego la insistencia de recursos especializados existe una serie de ventajas que yo creo que no son discutibles ya a esta altura del partido todo el mundo está de acuerdo en que evidentemente la posibilidad de integrar más redes conlleva una serie de ventajas importantes pero creo que fundamentalmente esas ventajas se pueden aglutinar en torno a la calidad asistencial la calidad del tratamiento llevado a cabo en cuanto a la accesibilidad de los pacientes por cómo se organizan esos tratamientos y dónde se llevan a cabo esos tratamientos en cuanto a la coordinación del tratamiento porque realmente hablamos de una necesidad importante de poder coordinarte con distintos servicios que también están implicados en el tratamiento de adicciones y luego la importancia de la especificidad del tratamiento de la patología dual ¿de acuerdo? Voy muy rápido porque se llevamos muy mal de tiempo y creo que en estas cuatro áreas podríamos desarrollar quizás la importancia de los beneficios que tienen con la posible integración de ambos redes ¿de acuerdo? esta integración siempre fue un problema porque desde que soy consciente de que este problema está en el en el discurso público de los profesionales también existe una serie de riesgos que son los que a mi juicio probablemente estén frenando los diferentes intentos que a lo largo de los años se han hecho para que esta conferencia se pueda dar aquí hay como dos discursos diferentes a mi juicio uno es el discurso de los responsables políticos que tienen que tomar decisiones que van a llevar a cabo este proceso y otro que tiene que ver con la opinión científica de los profesionales y sobre todo de la experiencia profesional de cada uno de nosotros pero existe un riesgo importante una de ellas es que el plan integral de salud mental pues favocite a adicciones una red consolidada que tiene una gran cantidad de recursos destinados y que es una red que se ha construido a través de los años buscando la excelencia profesional y la excelencia de los servicios pues pueda diluirse fundamentalmente si se produce una asimilación y no se produce una integración reglada donde se pueda medir de un modo que se pueda defender como aquí indico el fomento y la defensa de lo que son las áreas previstas en el tercer plan andaluzo de drogadicción y esto tiene su importancia ¿no? Otro gran problema es el debilitamiento del modelo biopsicosocial y probablemente en adicciones hemos podido defender hemos podido trabajar hemos podido desarrollar un modelo biopsicosocial en gran medida por la composición de los equipos de tratamiento y esto es importante esta disposición de los equipos la composición de los mismos ha hecho posible un proceso continuo y ha hecho posible también el desarrollo de estrategias de planes de intervención y el modelo biopsicosocial yo creo que está sobrevolando en los tres planes autonómicos de adicción y drogodependencia y por eso creo que esto puede ser otro de los riesgos que afecten claramente a este proceso de integración si al final se lleva a cabo fijaos ha habido ya un paso yo creo que importante y creo que es un paso muy importante cuando en estos grupos de trabajo para la mejora de atención sociosanitaria en salud mental se crea un grupo específico para estudiar posibles vías para esta integración y creo que esto es realmente importante como un completamente diferente y es un salto cualitativo respecto de que todo lo que se ha analizado años previos en relación a esta posibilidad y creo que esto es de agradecer creo que es muy importante que se haya producido ese trabajo y ya hay unas conclusiones que se transmitieron en su momento a la dirección en general y en principio al día de hoy no sabemos qué va a pasar no sabemos qué va a pasar porque en esas conclusiones había propuestas bueno pues había propuestas bastante específicas una de ellas secuenciadas con la intención de poder hacer la idea de este proceso de integración vamos a ver qué sucede a lo largo del tiempo pero de momento se ha ocupado de proporcionar un espacio para poder opinar fundamentalmente a los profesionales que estamos trabajando en el ámbito de la droga y por supuesto a los que estáis trabajando en salud mental para poder analizar esto en profundidad y poder generar propuestas que contribuyan a desarrollar un plan integrado de salud mental y adicciones proponer estrategias que eviten poner en peligro la fortaleza de ese tercer plan seguir medidas que permitan implementar los tratamientos sustentados en la evidencia esto es esencial y luego definir criterios de excelencia que puedan definir la unidad de prevención y tratamiento biopsicosocial de adicciones ahí está ese correo que se ha habilitado de cerca para poder poner en contacto en principio conmigo para poder continuar trabajando en esta línea y poder opinar bueno para ser posible la mayor cantidad posible de compañeros de droga y siento el mes extendido a ver si yo puedo eso vale muchas gracias José Miguel gracias por el esfuerzo de condensar sabemos que había muchas ideas importantes que difundís con tu grupo de trabajo bueno pasamos a la última participante de esta mesa redonda que es Mayela Prieto Jaime responsable del grupo de trabajo más recientemente creado de los equipos de tratamiento intensivo comunitario Mayela es psicóloga clínica actualmente trabaja en la comunidad terapéutica de la unidad de salud mental Torre Cárdenas de Almería y anteriormente ha trabajado en muchos otros dispositivos que atiende a trastornos mental graves y especialmente en un equipo de tratamiento intensivo comunitario que dependía del instituto José Germán del área sur de Madrid Mayela acogió este reto de formar el grupo realmente con cierta premura ante de los acontecimientos de la propuesta pública del programa de salud mental de crear los equipos de tratamiento intensivo comunitario y de aportar la contratación de 40 facultativos de psicología clínica y de psiquiatría para eso para eso equipo entonces ha sido un grupo formado en poco tiempo y que ha trabajado intensamente así que Mayela muchas gracias por tu compromiso y por el impulso en la organización de ese grupo espero que nos cuente vuestro trabajo muchas gracias adelante hola buenas tardes no sé si se me ve se me escucha si muy bien bueno buenas tardes a todos la verdad que estoy encantada de asistir a esta primera jornada de la SESCA y escuchar las aportaciones de los compañeros y quisiera agradecer también la invitación para hablar sobre los ETIG en Andalucía y en concreto el grupo de trabajo que hemos formado en la SESCA la verdad que cuando me propusieron no sé si se me ve bueno la verdad que cuando se me propusieron formar parte de este te estás tapando con el papel en la cámara pero si me ve se me ve ya sí a ti si se te ve ah vale que es un poco vale si la verdad que cuando me propusieron formar parte de este de este grupo de trabajo la verdad que no me lo pensé mucho porque la verdad que no han sido poco a las veces que pues que he necesitado defender cuestiones relacionadas con nuestra profesión y sí que he echado en falta el tener una una sociedad científica con la que bueno pues compartir inquietudes o necesidades o buscar soluciones a problemas comunes o poder plantear nuevos proyectos o estrategias de actuación o bueno o por qué no compartir conocimientos entre nosotros de formación y a través de investigaciones conjuntas este grupo de trabajo como decía Mercedes se ha creado hace 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 perdón perdón ¿quieres compartir una presentación? sí es que eso es lo que no estamos viendo te estamos viendo a ti solamente pues es que no sé yo no puedo puede compartir la que tú enviaste sí pero espérate porque no sé muy bien a ver qué tengo que hacer a ver un momentito a ver a ver si ahora ahora sí si ahora ya lo pone en modo de presentación y ya está sí perfecto vale sí como decía este grupo como decía Mercedes este grupo de trabajo se ha constituido hace escasamente un mes justamente un poco de manera así como muy rápida en el marco de implantación de equipos de tratamiento comunitario intensivo en Andalucía un poco por una intención del SARS de aumentar la dotación de personal facultativo y en principio bueno pues pensando una vez más siempre en la figura facultativa de psiquiatra y dejando el psicólogo clínico bueno pues en segundo plano pero es un poco el objetivo digamos primero que nos planteamos en el grupo en el equipo bueno pues fue la elaboración de un documento que apoya y justifique pues de manera empírica científica la presencia del psicólogo clínico en los ETI y sobre todo ver bueno los objetivos y funciones específicas del psicólogo en el psicólogo clínico a partir de aquí bueno este grupo de trabajo como quien dice acaba de empezar a andar y bueno y hay por delante mucho trabajo que hacer y bueno pues para poder consensuar en primer lugar estrategias de desarrollo de los equipos ETI bueno pues con un abordaje multidisciplinar y por supuesto con la presencia importantísima del psicólogo clínico si me gustaría hablar de la situación actual del tratamiento asertivo comunitario que tenemos en Andalucía en concreto bueno yo creo que muchas otras comunidades autónomas y es que según las últimas evidencias planteadas en la última década sobre todo en el contexto europeo pues se cuestiona de manera bueno de manera de importancia la respuesta asistencial la eficacia de la respuesta asistencial que se está dando a los equipos de los equipos de tratamiento asertivo comunitario a los pacientes con tracto o mental grave y se plantea pues que los tratamientos estándar bueno con respecto a los ETI con respecto a los tratamientos estándar no aporta una mejoría significativa ni en parámetros clínicos ni tampoco en consumo de servicio el perfil de paciente que atiende un ETI son pacientes con tracto o mental grave con una gran dificultad para la vinculación con una patología fundamental del vínculo y que presentan déficits funcionales muy graves y sistemas familiares muy disfuncionales por ello bueno pues planteamos que los abordajes eficaces que hacen falta necesitan poder producir una mayor vinculación al tratamiento por parte del paciente y su mejoría desde el enfoque siempre de la recuperación desde un enfoque digamos activo por parte del paciente con intervenciones terapéuticas pues que posibiliten que el paciente pueda tener diferentes referentes vinculares y poder así facilitar su vinculación pensando siempre en la modalidad transferencial particular del paciente y con una máxima flexibilidad por parte del equipo pues para llevar a cabo siempre en el entorno comunitario del paciente por ello son necesarios pensamos que son necesarios cambios muy importantes en el tratamiento de los equipos intensivos comunitarios es fundamental la necesidad de un enfoque nuevo donde creemos que la psicología clínica tiene que tener un primer plano ¿por qué un primer plano? bueno porque de la evidencia se está viendo que es fundamental ampliar la cartera de servicios en los ETIC el poder pasar de un modelo ya creo que antiguo que es el modelo de cuidado donde fundamentalmente el PAC que se le ofrece el paciente es fármacos más más cuidado donde básicamente se hace la sustitución la suplementación del paciente y es fundamental poder pasar a un modelo de rehabilitación pues donde dotamos a los pacientes y a la familia de mayores recursos para poder afrontar de manera activa su recuperación de su proyecto vital como segundo punto fundamental el poder garantizar estándares de calidad mínimos exigibles y poder incorporar para ello a psicólogos clínicos como parte fundamental para garantizar estos estándares de calidad en segundo plano y un poco volviendo a lo que ya introducía en el punto uno el poder hacer tener un modelo de recuperación donde el paciente pasa a ser un protagonista total y abandonando ya las intervenciones paternalistas o de coerción amistosa en cuarto lugar creo que es evidente que cada vez el perfil de usuarios está cambiando que ya el perfil que acude que necesita ayuda de paciente no es solamente un paciente crónico que necesita que no acude a los equipos de salud mental comunitaria sino que cada vez no llegan jóvenes con grandes problemáticas a nivel psicopatológico a nivel familiar etcétera y que necesita con necesidades muy importantes y que no pueden ser bueno pues no se les puede dar solamente un modelo de cuidado original como se ha estado haciendo hasta ahora y en quinto lugar me parece fundamental el que el que las altas en los equipos totalmente intensivo comunitario no sea algo como deseable sino que sea algo realmente posible vale y para ello es fundamental que el tipo de oferta asistencia que estamos dando esto pueda cambiar vale no solamente para que podamos dar alta a nuestros pacientes sino que también podamos disminuir el número de recaídas si continuamos con un modelo de cuidado donde por decirlo de una manera no dotamos de recursos a los pacientes en el momento que ese tipo de apoyo se le quite o se disminuya el paciente de una manera clarísima va a volver otra vez a reingresar o va a tener una recaída en el documento que el grupo de trabajo ha elaborado recogemos la revisión Mariela un minuto un minuto por favor por si no me ve en la pantalla un minuto si si que te queda un minuto por favor ah si uy ahora no se que ha pasado bueno si estaba diciendo que bueno que según la revisión que hemos realizado en el en el informe de de la revisión que hemos hecho teniendo en cuenta el informe de agencia gubernamental de calidad publicado en Estados Unidos en el 2017 tanto como la adaptación de actualización de la guía NAY realizada por el Instituto Andaluz de Salud bueno digamos llegan a resultados claros y a conclusiones donde se hace evidente la necesidad de proporcionar una asistencia psicológica y psicosocial de calidad ¿no? basada en la mejor evidencia posible así que ahora dada la necesidad de estos pacientes creemos que es fundamental que sea el profesional ¿no? el que se acerque a ellos y no al revés sino que el paciente tenga que adaptarse profesional como mejor puede ocurrir bueno pues en otros dispositivos con estructuras mucho más rígidas y por ello un poco el trabajo en el ETIC vamos a priorizar el trabajo en el entorno comodario del paciente ya sea en su barrio en la tienda donde suele ir a comprar en la cafetería donde suele ir o en su domicilio o en la institución donde el paciente acuda o está residiendo sí que quería detallar aunque no sé que si tengo poco tiempo pero bueno por lo menos brevemente ¿no? los objetivos ¿no? de la intervención psicológica clínica específica los ETIC sería facilitar la relación y vinculación terapéutica con los usuarios y familias fomentar la participación activa de usuarios y familias la identificación de sus necesidades y priorización de las intervenciones mejora la vinculación del paciente y la familia con los servicios de salud mental mejora la evolución clínica y funcional prevención de recaídas disminución de reingresos hospitalarios y puertas giratorias proporcionar continuidad asistencial durante el ingreso en una unidad de hospitalización programación de ingreso acompañamiento apoyo familiares preparación de la de la hospitalaria prevención de las institucionalizaciones disminución de la necesidad de psicofármacos reducción del consumo de tóxicos facilitar la comunicación y cohesión familiar mejora en las dinámicas familiares y funcionales reforzar la vinculación y colaboración familiar potenciar la adquisición de habilidades y capacidades que posibiliten la residencia sociolaboral facilitar la recuperación personal del proyecto de vida y la mejora en la percepción de calidad de vida social y familiar así como la satisfacción de la atención recibida por salud mental y en cuanto a las funciones muy resumidamente un poco que consideramos desde el grupo fundamental poner en alza con respecto a otros profesionales serían la evaluación psicopatológica tanto línica como psicométrica la evaluación funcional integral la evaluación del sistema familiar la evaluación neuropsicológica la elaboración del plan individualizado tratamiento o de rehabilitación del paciente una psicoterapia individual intensiva reglada psicoterapia de grupo reglada psicoterapia familiar intensiva reglada psicoeducación individual y grupal intervención neurocognitiva y metacognitiva intervención en crisis para apoyo y contención en torno domiciliario en el hospital acompañamiento terapéutico y coordinación con otros dispositivos sociosanitarios y comunitarios bueno pues a pesar de todo lo que acabo de hablar de objetivos y de funciones específicas únicas del psicólogo clínico en UNETIC a pesar de ello bueno la realidad actual en los ETIC es que tenemos bueno pues poquísigna presencia en los ETIC tanto en Andalucía como en el resto de comunidades autónomas con mucha de ella por ello bueno tenemos un reto importantísimo que es que conseguimos que los psicólogos clínicos podamos ser considerados como facultativos imprescindibles en los ETIC bueno y queda todavía mucho por hacer nada más aquí os dejo el email del grupo de trabajo ETIC para que quieran bien curarse y muchas gracias por vuestra atención y saludos a todos los compañeros gracias muchas gracias Mayela y me indican desde el comité organizador y de la de la junta directiva que suprima las preguntas todos los agradezco a todos los componentes de la mesa el esfuerzo que habéis hecho por abreviar el tiempo todos habéis puesto un correo electrónico que se repetirá esta tarde en nuestro foro de socios y que lo tenéis también en la página web donde se presenta cada uno de los grupos tenéis los correos electrónicos para que las personas podáis transmitir ahí si teníais alguna pregunta importante así que os pido disculpas por este cambio en el programa por el tiempo que llevamos acumulado y tenemos que pasar a dos ponencias de los dos miembros de de los primeros grupos que hemos presentado que son los grupos que llevan más tiempo trabajando y que tienen una productividad importante tanto a nivel de documentos como a nivel de investigación no Gracias.